Don Fernando, usted que es un experto en esto del begoñazo, ¿cuánto dinero público? Ha dicho el señor Negre que todavía no está confirmado, pero podría haber conseguido más de 100 millones de euros en dinero público la señora Begoña Gómez. Bueno, esas plataformas con la excusa de hacer un proyecto de repoblación en ámbitos rurales, proyectos demográficos, esas plataformas en total que se aprobó en 2022 llevaban un importe total de 16 millones y pico de euros. Lo que es dinero directo es una de las plataformas que encabezó, que lideró y que pilotó y que realizó el trabajo y la presentación. La propia mujer de Begoña Gómez recibió una cantidad directa, algo que era, encabezaba su propia esposa, algo que sencillamente no puede ser. Aunque fueran 5.000 euros, es que no puede ser. O sea, eso no puede ser esa cantidad que estaba en 96.000 y pico, cercana a los 100.000 euros. Ahora, también es verdad que si empezamos a sumar la cantidad de contratos públicos de empresas que han sido avaladas o certificadas por Begoña Gómez, entonces ya nos vamos a otras cifras, porque es indudable que ahí entrarían muchas cuestiones en las que la mano de Begoña Gómez ha estado detrás. Pero vamos, fundamentalmente hoy la noticia que recogía, que se ha hecho eco el estado de alarma de televisión, el portal de noticias del estado de alarma de televisión que dirige Javier Neque, que creo que está ahí contigo en el pató, un saludo para él y para todos, pues es la noticia que ha publicado Alejandro Entrán Basaguas en el debate, ¿no? Porque ya es una, digamos que es una aportación directa a algo en lo que está Begoña Gómez figurando de una forma personal. La plataforma se llama G100 y tiene una justificación que resulta verdaderamente curiosa. O sea, que espera, que no me la sé de memoria, pero te la voy a decir aquí. Orientado, o sea, el proyecto, ¿verdad?, a reflexionar sobre la transición del espacio rural para nuevos horizontes de futuro. O sea... Pero que es ahora del campo esta mujer. Entonces, claro, entonces yo te digo, bueno, y entonces todos estos proyectos, claro, todo esto es la gran mentira, porque al final luego llegan los agricultores que son los que verdaderamente conocen la problemática del ámbito rural y los que verdaderamente pueden aportar soluciones del tipo que sea y pueden ofrecer, y claro, los agricultores dicen, pero bueno, si es que no hacen más que poner trabas, o sea, las trabas reales a cualquier posibilidad de desarrollo del ámbito rural la están poniendo ellos, ¿verdad? Bueno, ellos y con todas las medidas que se están viniendo desde Europa, desde Europa que va a dar un cambio de 180 grados a partir del 9 de junio. Entonces, claro, esto son pues todo plataformas, le llaman ahora plataforma G100, le podrían llamar ONG de lo que sea, le podrían llamar asociación cultural o del no sé qué, y le pueden poner cualquier excusa para que sea la excusa de recibir millones y millones y millones y millones en subvenciones, que esto, bueno, es una cosa ya imposible de soportar, o sea, esto es imposible de aguantar. Esto aquí tenemos que darle un giro total de 180 grados a las políticas de gestión, porque todas estas subvenciones, yo no sé cuántas subvenciones le han dado a usted, don Jesús Ángel, pero es que vamos, yo no sé, esto es una merienda. Yo es que me tenía que haber dedicado a recoger dinero para salvar el campo y para repoblar el campo, porque parece que ahí es donde está el dinero, ¿no? Pero bueno, encima a la captadora de fondos, de fondos públicos, obviamente, porque, claro, fondos privados, ella sí que supo captar, porque hubo empresas de ámbito privado que apoyaron y que respaldaron su máster en la Complutense, por ejemplo, su cátedra en la Complutense, cátedra de una persona que no tiene una titulación reglada. Esto, vamos a decir, es una cosa hiriente, hiriente para de verdad, para cualquier persona que sabe el esfuerzo que es obtener una cátedra, ¿verdad? En la universidad, y yo ese es mi ámbito familiar. Si usted, su padre, que era catedrático, lógicamente le suena mal. Hermanos, padres, tíos, y lo conozco bien y sé el esfuerzo, pues esto es una cosa que cualquiera de los profesionales que verdaderamente saben y conocen el esfuerzo que supone, ¿verdad? Y quiero decir que todo esto es una auténtica tomadura de pelo a base de muchísimos millones. Pero vamos, en el caso en concreto de lo que hoy se publica en el debate, es escandaloso, porque es que estamos hablando de una adjudicación, o sea, de que Sánchez, a través de los organismos correspondientes del gobierno, Sánchez le da casi 100.000 euros a una plataforma encabezada por su mujer. O sea, no tiene... Todo, señor Sancho, todo queda en casa. Le voy a tener que despedir. Luego está lo del hermanísimo, ¿verdad? Sí, luego lo hablaremos, lo del hermanísimo. El hermanísimo, el padrísimo, el suegrísimo y la mujerísima. Bueno, pero es tremendo porque... Señor Sancho, le tengo que despedir. Reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente.